¡Gracias por ver! 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 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Él quiere decir que nosotros no tenemos nada que dar, aunque nosotros no nos demos cuenta que necesitamos a un Salvador o a Dios, que hemos pecado y que hemos... Él nos amó tanto que por eso Él hizo lo que hizo por nosotros. En Salmos 138 al 10, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda el record eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni los paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por lo que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros hechos nuestras transiciones, como lejos del oriente está del occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Cuando tenemos la esperanza en Dios, cuando nos rendimos a Él, tenemos esperanza en Él, redención en Él, porque la esperanza ha venido, hemos sido revenidos. Quiere decir que hemos sido, que hemos llegado a la condición original, que tenemos solvencia. Nosotros sabemos que en nuestras almas algo está mal. Y no solamente cuando nosotros aceptamos la esperanza que ha venido y tenemos toda la confianza en Él, Él nos restaura. y entonces esta mañana quiero decirle que se pueden identificar, que podemos ser restaurados, que Él nos ha hecho, Él nos ha dado la esperanza. Cuando nosotros nos vemos en frente de nuestros espejos, porque nosotros no somos nada sin Él y Él nos ha dado esa restauración, Él nos ha dado esa esperanza que viene a través de Jesucristo y Él dice, yo te restauré. En 2 Corintios también dicen, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Él nos da un nuevo comienzo para restaurarnos, para hacernos llenos, para, yo no sé tú, pero yo la verdad necesito restauración en mi alma. Él nos ofrece eso. Me encanta también ese aquí, el 36, el 36, que dice, os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os podré un corazón de carne. Muchas veces en nuestras vidas, circunstancias en la vida nos decepcionan, nos duele mucho y nuestros corazones se ponen muy duros, se ponen como una piedra y no queremos conectar y no queremos tener un corazón como Dios quiere que lo tengamos. Él dice, no solamente te voy a redimir, sino que te voy a restaurar y va a venir y Él dice, voy a llegar a tu vida y voy a cambiar tu corazón. No solamente te lo voy a tocar sino que Él dice que lo va a cambiar, que te va a dar un corazón nuevo para que puedas tener un corazón, una vida restaurada, para que puedas vivir una vida nueva, para que puedas vivir de una vida, una manera que nunca lo había soñado. Él te restaura y Él te da la esperanza. Y como ha venido la esperanza, también hemos sido reconciliados. Reconciliarse quiere decir que venir algo, traer algo de armonía en una relación. La realidad es que cuando el pecado entró al mundo fuimos separados entre Dios, el Padre y nosotros y no podíamos hacer nada, no podíamos cambiar nada, talentos o cualquier cosa que haya hiciéramos, no hubiese podido hacer nada. Entonces, Él era el que tenía que hacer el trabajo, Él era el que tenía que reconciliarnos. Entonces, por eso dicen Juan 1, 12, más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. de Dios. Entonces, Él dijo, yo te voy a reconciliar con el Padre para que tú puedas ser bienvenido, adoptado a su familia y para que Él te llame hijo, para que te dé un nuevo comienzo en Él, para que te dé una reconciliación. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia habéis sido salvados. Si estás aquí y tú sigues a Jesucristo y tienes una relación con Dios, Él te ha salvado por su gracia. O si estás aquí diciendo, la verdad es que nunca he tenido una relación con Dios, nunca he recibido a Jesucristo en mi vida, tú tienes un regalo que es gratis aunque en cualquier momento que estés en este momento, puedes tener la esperanza, puedes tener vida nueva en Jesucristo porque Él ha resucitado, porque Él ha resucitado, tenemos vida. Esta mañana, yo no sé tú dónde estás en tu vida o por qué estás pasando, pero yo sé que tú debemos tener, estamos celebrando a Jesucristo esta mañana y cada persona que ponga su confianza en Él puede tener un nuevo comienzo. Si esta mañana tal vez tú dices, tal vez estás empezando nomás, pero la esperanza ha llegado y es el momento de vivir, es el momento de cambiar nuestras ideas que te paran, que te frenan, es momento de seguir más allá del temor y dejar las cosas, las excepciones, los racismos, lo que no ha sido perdonado, el dolor del pasado, de esa sensación que uno tiene cuando está perdido, porque como Dios está aquí, Él nos quiere dar esa esperanza en nuestras almas, hoy será el momento perfecto para que tú te rindas a su cruz, para que recibas esa esperanza, porque ha venido, porque ha venido, somos redimidos, porque ha venido la esperanza, somos restaurados, porque ha venido esta esperanza, nosotros somos perdonados, reconciliados en Jesús, para poder encontrar la vida, pueden cerrar sus ojos ahora, vamos a tomar un tiempo de oración, es una oportunidad para ti, para que puedas tener una conversación privada con Dios, si te preguntas cómo funciona, es una conversación, oración, es una conversación y Él te escucha, le dices, Dios, aquí estoy, Señor, Padre, aquí estoy, la Biblia dice que cuando nosotros oramos, que Él nos escucha, y cuando lo buscamos con todos nuestros corazones, que Él nos encuentra, entonces vamos a tener un momento de nacer así, vamos a tener una conversación con Dios, pero antes de esto, también quiero crear una ocasión, una oportunidad para que la gente que no conoce a Dios la pueda conocer, porque cuando nosotros estamos muertos en el pecado, Jesucristo vino a este mundo para que no muramos en pecado, no para condenarnos, pero para delivirnos, para restaurarnos, para darnos esperanza, para darnos libertad, muchas veces, nosotros vemos a Dios como si nosotros tuviéramos que rendirnos de algo, pero la verdad es que cuando ponemos la esperanza en Dios, es que recibimos todo lo que necesitamos, si estás aquí, esta vida y tu vida tiene algo que te falta, Él te quiere completar, Él te quiere llenar, si estás aquí y necesitas algo, Él te quiere ayudar, si te falta algo o algo está mal, Él quiere ayudarte, Él quiere mostrarte, Él te quiere volver a dar un corazón nuevo para que encuentres esa esperanza en Él, entonces, si estás aquí esta mañana y estás escuchando y dices que la verdad no sigues a Jesucristo, o tal vez esta mañana dices que nunca has recibido a Jesucristo en tu vida, o tal vez sientes algo en tu corazón, en tu alma que necesita ser despertado, estás aquí esta mañana y dices que quieres esa esperanza, quieres esa paz, ese propósito en la vida, entonces quiero orar contigo y no quiere decir que vas a tener todas las respuestas sino que tal vez vas a tener más preguntas pero lo que significa es pasar a tomar ese primer paso para poder confiar en Dios para que Él te guíe, para que Él te muestre, pero si eres tú necesitas esta oración, necesitas eso, necesitas ayuda, quieres recibir a Jesucristo en tu alma o dices también que sí que seguías a Jesucristo antes pero que ahora no lo haces y hace tiempo que no caminas en el camino que Dios quiere que tú camines o no más tal vez vienes aquí en Navidad y en Pascua de todas maneras si tú necesitas un nuevo comienzo y hace mucho tiempo que no vives por Él quiero orar por ti queremos creer contigo creemos que tú tomas esta decisión porque es la más importante que vas a tomar en tu vida porque cuando yo tomé esa decisión yo sé que me hizo una diferencia enorme en mi vida entonces ahora quiero orar contigo si tú estás aquí y quieres hacer lo que te he comentado necesitas un nuevo comienzo por primera vez quieres recibir a Jesucristo en tu vida quiero que haces tu mano queremos orar por ti si hay alguien más necesitas a Jesucristo en tu vida necesitas un nuevo comienzo si ese eres tú alza tu mano para poder orar por ti alguien más necesitas ser redimido necesitas ser restaurado necesitas ser reconciliado si ese eres tú alza tu mano vamos a orar para poder todos orar juntos todos repetimos Señor Jesús te necesitamos perdona nuestros pecados perdóname Señor por mi pasado ven a mi vida te acepto como el Hijo de Dios dame un nuevo comienzo Señor dame esperanza y un futuro Señor una vida ahora y en la eternidad si tú has repetido estas palabras de verdad lo lo sientes en tu corazón Él nos promete Él nos promete que nos dará una nueva vida de verdad les quiero dar una muy felicidad porque porque es una decisión que es muy importante que nosotros tomamos queremos orar con ustedes y no quiero que lo hagan solos si necesitas oración si necesitas más guías si necesitas una Biblia por favor ven a hablar con nosotros pero no lo hagas solo porque no no estás para hacer tu vida sola y esperar especialmente esta vida espiritual que has empezado con Jesucristo también vamos a tomar un momento para para celebrar la Santa Cena si no te han dado estas estas cositas para Pascua por favor hasta tu mano para que te puedan dar una hasta tu mano si no la tienes usualmente usamos otros pero lo que tienes que hacer es para que quites el papelito de arriba para que puedas coger el pan y después el el otro papelito para que puedas tomar déjalo ahí vamos a tomar un momento de oración de reflexión vamos a cantar una canción antes de la cena y después de la canción vamos a tomar la Santa Cena juntos porque en la Biblia dice que que tenemos que examinar nuestro corazón antes de tomar esta Santa Cena que representa una nueva promesa porque Él nos ha ofrecido Él se ha sacrificado si hay algo si hay algo que viene a tu mente a tu corazón o algo así es el perfecto momento para que lo llevas hacia Dios para que le pidas perdón para que ores y hables con Él pero queremos tomar ese momento antes de tomar la Santa Cena tomamos un momento de reflexión mientras cantamos esta canción en la Biblia con la Biblia con la Biblia con la Biblia de la Biblia con la Biblia con la Biblia con la Biblia